La acción del enemigo Estamos en una guerra espiritual permanente. No podemos distraernos ni menospreciar al enemigo, ni mucho menos desentendernos del impacto de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Esa es la estrategia más certera y destructiva del enemigo, que no le atribuyamos a él lo que sucede. Satanás, el enemigo número uno de la humanidad, está atacando con más fuerzas a las familias para debilitarlas y de ahí iniciar su espiral de destrucción, alcanzando a la sociedad entera, porque si menoscabas la fundación, lo que descansa sobre ella va cediendo poco a poco hasta desmoronarse por completo. Es así como vemos ahora con más frecuencia y con más fuerza cómo nuestras familias se destruyen bajo la mirada confusa e impávida de sus miembros. Como matrimonios de 10 y hasta 20 años, ahora resulta que de la noche a la mañana se han dado cuenta que supuestamente el amor terminó y no hay nada más que hacer. ¿Cómo es que hombres e incluso mujeres que eran abnegados, entregados y comprometidos con sus familias, ahora resulta que por una relación extramarital se han convertido en verdaderos monstruos irreconocibles? ¿Cómo es que familias que parecían firmes y sólidas se han desmoronado? ¿Qué está pasando realmente? La brujería hoy en día está tomando mayor auge. El mal está actuando con más poder y determinación, utilizando a personas que en un arranque de desesperación por destruir a familias enteras, recurren a estos medios para supuestamente garantizar un amor que acaba de nacer y que al parecer está confundido y hay que ayudarle. Y no se trata solo de brujería, sino de espíritus malignos que deambulan por el mundo y que por visitar lugares no apropiados, donde ellos son los reyes y señores, quedamos infectados del mal y llevamos eso a nuestros hogares. Y encima de todo este desastre que hemos causado, por no poner a Dios en el centro de nuestras familias, queremos negar que estamos bajo el efecto de la acción del maligno, que nuestras familias se han contaminado y simplemente no hacemos nada por orgullo o por soberbia. Indudablemente que el enemigo tiene a muchas familias secuestradas, infectadas y al borde de ser destruidas, pero lo peor es que muchas ni siquiera han podido identificar la acción de la maldad en sus familias. Amigos, familias, esposos y esposas, hijos e hijas, madres y padres, es necesario estar atentos para combatir al enemigo, para no dejarse arrebatar a sus familias por las garras del pecado. Es preciso que nos armemos con ayuno y oración, con Eucaristía diaria, con la presencia de Cristo en nuestras vidas y en nuestras familias. Solo así seremos capaces de pelear este combate y salir airosos de la mano de Dios. Sin Él será imposible. La Escritura nos advierte, Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que llegado el momento los levante. Depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo el diablo ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 8. Tú, que eres Dios de poder, hoy te pido con fe, bendice mi casa. Tú, que eres Dios del amor, eres Dios de perdón, el que todo lo alcanza. Tú, el que las mares puede crecer, el que el ordena al viento parar, bendice mi casa. Tú, y al marito haces caminar, y al enfermo puede sanar, bendice mi casa. Amén. Amén.